Xochitl, de la pendejada al encabronamiento. Esto es lo que escribí para este viernes 12 de enero. Xochitl Galvez fijó ayer postura ante la pendejada, sí, pendejada del presidente de uno de los partidos que forman la coalición de la que es precandidata presidencial, como ninguno de sus competidores habría hecho. Al hablar con ella de la publicación que Marco Cortés, presidente del PAN, hizo de los acuerdos con el PRI para repartirse Coahuila hasta notarías. Xochitl respondió rotundo y diferente. Es inaceptable, me dijo, el contenido de ese convenio desde el punto de vista ético. Jamás, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice. Yo no tengo nada que ver en lo que ahí pasó, ni estaba yo como precandidata. Y Xochitl agregó, yo sí quiero decirte, me dijo, yo estoy aquí como precandidata a la presidencia de la República, primero porque un millón de personas firmaron por mí. Yo no era, confirmó la candidata favorita de los partidos políticos. Yo fui una candidata que salió de los ciudadanos porque se atrevió a desafiar al sistema. Y por supuesto, me dijo, que quiero decir claramente que me apena que pasen estas cosas. Pero, dijo, conmigo van a dejar de pasar. Y luego todavía Xochitl Galvez fue a más. Yo no tengo, ni jamás he firmado, un tipo de acuerdo de ningún tipo. Y también, te quiero decir, me dijo una cosa. A mí los partidos no me han pedido absolutamente nada a cambio. Soy la candidata de los partidos por un acuerdo ciudadano abierto, pero en ningún momento se me ha condicionado a algún tipo de espacio. Nada. No he sido condicionada y jamás, me dijo, hubiera aceptado ningún tipo de condicionamiento para ser la candidata o precandidata a la presidencia de la República. Cuando le pregunté a Xochitl Galvez si ya había hablado de esto con Marco Cortés, me dijo que sí. Y me contó, le hice saber lo que pensaba, tal y como te lo estoy diciendo a ti. Y con la misma claridad te digo que sí, que me encabroné con lo que hizo Marco Cortés. Esta respuesta, completa, insisto, no se podrá escuchar de Claudia Sheinbaum, a quien, por supuesto, le han encabronado algunas decisiones del presidente López Obrador. Pero hoy, hoy no está en condiciones de responderle así. Igual con el tiempo, claro. Igual con la banda.